No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Retirada Jamás será sin ver De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te haya escuchado El trazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito De caminar Un poquito de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito Todo de tu pelo Que a mí no te lleves Nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tuyo Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito De tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tuyo La distancia entre tu yo Es todavía más grande De tu amor y de mi amor La era Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta De ignorar Que quien no tiene corazón Y va quedando Como el labón de cadenas Para unir Y nos han dejado Esto, Pimán Todo aquí es Radio Rodríguez Yo no puedo comprar Tus amores Y aunque fueran Uno feliz Y un chiste Soy ¿Qué debo hacer? Ven A mis hijos Y a mi mujer Esto, Pimán Todo aquí en Radio Rodríguez Servicio de Perifoneo en carro de sonido Donde podrás anunciar tu evento Producto Con apoyo publicitario A través de Radio Romita Escuchemos de 7 a 11 de la mañana De las 20 a las 22 horas Estamos en Más informes en Echeverría Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo escala Jale, alegría Y no sabíamos Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena 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 tiene un novio Que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera De muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugada de bandera de muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Me cuelan 20 pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Y ahora todo mundo a bailar y a gozar Claro que sí Pero con los flamen Oye Marta Elena Tú eres mi condena Me tienes en cuarentena No haces cosa buena Oye mi morena Arráncame esta pena Que tanto te quiero Que por ti me muero Que tengo dinero Ajá Como el caballero ¿Qué? Sabados de cuero ¿Sí? Colgate y sombrero Oye Marta Elena No lo pienses tanto Que si tú me llamas Yo vengo acabando Mirando 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 Marando Andando Vacilando Mirando Marando Andando Bailando Una novia Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conoce Llega el mesero Y todo se empieza Que le sirva el tepache No no Que le sirva el cerveza No no Que le sirva el refresco No no Por el agua con fresa No no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se la toca la reina ¿Quiere la niña fresa? Oh, sh... Un banana spliss porfis, ¿no? ¡Echa de un tepachito mejor! ¡Vamos! Un funcionario De la nación Fue señalado Por corrupción Un hombre serio Intelectual Ahora resulta Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón Mientras más tenía Más quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Zapa, zapa mamón Zapa, zapa mamón Zapa, zapa mamón Zapa, zapa mamón Si quieres gozar Tienes que aprender Si quieres bailar Te debe doler La punta del pie También el talón Si no aprendes bien Eres cabezón Talla, talla la suela Talla, tallale al piso Talla, aunque te duela Baila, baila macizo Sapa, zapa mamón Sapa, zapa mamón Sapa, Sapa Mamo, Sapa Ayer compuse el corrido que ahorita le estoy cantando Y todos los romitenses lo seguirán escuchando Porque en mi radio romita lo van a seguir tocando El día 9 de septiembre la fecha voy a escribir Una radio diferente ya comenzó a transmitir Pura música perrona dedicada para ti El año del 2013 y sincera olvidarlo En Romita, Guanajuato, avión, estación de radio Échenle mis terribles, puro Romita, Guanajuato El 103.5 ahí nos puede escuchar Y para mandar saludos no más tiene que marcar El número de cabina que vamos a mencionar Gracias a la asociación unidos por mi Romita Puedo mandarle saludos a las mujeres bonitas Y también a mis amigos Que escuchan radio Romita El año del 2013 y sincera olvidarlo En Romita, Guanajuato, nació una estación de radio Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera y a la bendición Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Sólo tú, sólo tú Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la bendición Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Que te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo